bienvenidos amigos y suscriptores de youtube aquí Darkslash con una nueva idea esta vez sobre los desafíos de un tiro, una baja pero de Horda hoy martes 27 de febrero acabo de conseguir el de Horda porque ya como habían visto en el video anterior había conseguido los de enfrentamiento y ahora están apareciendo los ambos de hecho primero saque el de los tiros a la cabeza y apenas el de las tres hordas completas la verdad es que ya terminando esta última oleada de la última partida se me descompuso mi control del botoncito ese con el que disparo entonces así como que voy a tener que conseguir otro pero afortunadamente ya pude terminarla porque si ya como que ya estaba en las últimas pero bueno vamos a ver entonces aquí está por fin la de latido en forza de latido y la drop shot de latido ya con esto ya afortunadamente ya tengo todo mi set de skins latido me den un segundito bueno ahí está y creo que también te daban las de de hecho aquí me dieron otra vez bueno por azar no se supone destruir una me dieron otra vez la nasher vamos a ver parece que tengo todavía otra vez la de incendiario ah bueno entonces te daban incendiario media noche y de latido por lo que estoy viendo vamos a ver igual me duplicaron la la pistolita de latido me dieron otra pistolita ah ok es esta de incendiario ya la tenía ya tenía como se había comentado todas las de incendiario y todas las de media noche nada más me faltaban esas de de latido de latido vamos a ver vamos a ver aquí está me dieron ahora sí que todas las los diseños en la pistolita vamos a ver la trituradora de media noche de media noche prácticamente para que vean más o menos que suerte tuve a la mejor a ustedes le salen bueno lo más probable es que le salgan otras a lo mejor si le salen no sé las principales yo no sé pero esta es ahora sí que la suerte que me salió a mí en la en los desafíos otra vez la drop shot de llamas vamos a ver recuerden que el miércoles y el jueves hay evento porque a mí luego se me olvida avisarles pero es que ya ya deben de tener contemplado que miércoles y jueves hay evento para skins gratuitos drop shot de llamas me la dieron otra vez me duplicaron la del latido de la marxa me dieron la marxa de incendiario me dieron otra marxa que será la de media noche si me dieron las tres marxas texas vamos a ver nooo ajá hacia arriba hammer de media noche y creo que no más falta el arco el este rifle de francotirador ah me duplicaron el de media noche y ya bueno esa fue la suerte que yo tuve en los desafíos ya hice todos los desafíos del mes iba a jugar a seguir con la guía de resident 2 pero con este problema que tengo del control no sé si lo haga o a ver cómo consigo otro control y pues eso sería todo ya saben ya tenemos el set completo suscríbanse voten positivo nos vemos en línea activen las notificaciones saludos a los suscriptores y amigos y nos vemos en línea